Una conversación De esas que vienen y van Curiosa ingenuidad Que no deja de sorprender Vas contando tus desafíos Con tu sonrisa sin igual Tienes el poder De cambiarle la cara al día Una conversación De esas que vienen y van Curiosa ingenuidad Que no deja de sorprender Vas contando tus desafíos Con tu sonrisa sin igual Tienes el poder De cambiarle la cara al día La simpleza es tu aliada En la calle vibrando En la calle vibrando En la calle De esas que vienen y van El poder de cambiarle la cara al día La simpleza es tu aliada En la calle vibrando En la calle vibrando En la calle En la calle De esas que vienen y van De esa que vienen y van En la calle En la calle En la calle Gracias por ver el video